Este lunes los alcaldes de Zacatecas y Guadalupe Carlos Peña Vadillo y Roberto Lóvano Ruiz comparecieron acerca del empréstito solicitado durante 2013 ante la sesión permanente de la legislatura local. El primero en comparecer fue Lóvano Ruiz, quien explicó que el empréstito que se le otorgó fue de 180 millones de pesos y fue destinado a cuatro rubros específicamente. Pagó un crédito contratado con Banorte al cual se destinaron 26 millones 238 mil pesos. Gastos pasivos a corto plazo destinando para ello 50 millones de pesos. Obra pública a la que se erogaron 30 millones 771 mil pesos. Además inversión pública productiva a la que se destinaron 21 millones 788 mil 817 pesos. Expuso que del total del empréstito aún queda un saldo para ejercer de 37 millones 990 mil 295 pesos y ya aclaró que lo que asfixia principalmente al municipio es el gasto corriente, pues la nómina es fulminante, comentó. Con respecto a la deuda que tiene el municipio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el alcalde refirió que el monto que se debe es de 94 millones 621 mil 552 pesos. Ante ello refirió que se han llevado a cabo pláticas entre ambas partes para llegar a un acuerdo y disminuir el monto a través del descuento en algunos conceptos. Loébano Ruiz destacó que se han pagado puntualmente desde 2013 las cuotas obrero patronal que hacen una suma de 55 millones 22 mil 150 pesos, punto que llamó la atención de algunos legisladores, pues mencionaron que se supone el empréstito debe usarse para saldar dicha deuda. Durante su participación, Carlos Peña Vadillo, alcalde de Zacatecas, comentó que el empréstito que solicitó fue de 150 millones de pesos. El presidente municipal desglosó la cantidad y comentó que el recurso se ha destinado a sanear la deuda pública, a crear macroproyectos en obra pública. Comentó que se destinaron 4 millones 857 mil 796 pesos para pagar a proveedores, 8 millones 703 mil 405 pesos al Infonavit. El presidente municipal destacó que se están pagando las deudas del municipio de manera planeada y responsable, por lo que se espera entregar la administración sin ningún tipo de adeudo. Con imágenes de Guillermo Avilés, Abigail Salinas, NTR Televisión.